Estamos con Cristina. Cristina, ¿cómo conocer un mamperro? Bueno, sobre todo por la experiencia, hay cinco razones. La primera, número uno. Número uno, es un hombre que así como te va a dar like a ti y te va a comentar tus fotos, lo hace con las demás. Y si tú eres la que está saliendo con él, le va a dar like a las demás, pero no a ti. Es porque seguramente lo hace eso mismo con todas. Número dos, es un man que como que tú sabes que te cae, que quiere salir contigo, que te invita a muchas cosas, pero cuando tú ya te enganchas, siempre te va a decir, ay, dijimos que todo fluya. Nunca tiene afán de formalizar nada. El man no quiere legalizar nada, el man quiere estar ahí, mejor dicho. Porque tiene pelos, tiene más pelos, como decimos coloquialmente. Prácticamente ese man lo que quiere es no comprometerse, pero quiere disfrutar de ese dulce de guayaba. Número tres. Número tres, es una persona que no te va a presentar a tu familia, así llevan mucho tiempo saliendo, no te va a llevar a su casa tan fácilmente. No, si vive solo, sí, y la llevan otro día. Pero ya tú sabes. Pero pues depende, porque cuando viven con su familia, pues no te van a llevar, tampoco te van a presentar a su familia y pues va a pasar que cuando tú quieras verte con él y tú estás enganchada, él te va a sacar una excusa y siempre se van a cruzar. Es decir, o sea, si a ti te gustó quedarte viéndolo a él, pues él va a hacer cuando él quiere y cuando él tiene tiempo, no cuando tú quieras. Así es. Número cuatro. Siempre te va a decir frases como, uff, a mí me encantan las monas. Bueno, porque tú eres mona, pero si eres pelinegra va a decir, a mí me encantan las pelinegras. Siempre me encantan las pelinegras. Sí. Y si eres pelicastaña, a mí me encantan las pelicastañas. Y si eres bajita, uff, a mí siempre me ha encantado las bajitas, pero después te vas a dar cuenta y el mal lo vas a ver a los tres días a los cuatro días o cuando lo pillas en la mentira con una mujer alta y pelinegra. Y cuando está contigo te va a halagar absolutamente todos, todas tus cualidades. A ver, María, yo creo que más de uno debe estar por abajo porque... Ahí los voy descubriendo. A ver, número cinco de cómo distinguir un man perro. Yo siento que cualquier cosa que te pongas, así sientas que no te quede tan bien, le va a decir que te queda bien. ¿Por qué? Porque quiere contigo. Y no quiere contigo algo en serio, te quiere hacer. Nosotros en el fondo sabemos cuando no nos vemos bien arregladas, cuando tenemos una facha, cuando no estamos también arregladas y siempre te va a decir que te ves bien porque eso se lo dice a todas. Eso es verdad. ¿Sabe usted qué se ponen las mujeres en las orejas para que sean más bonitas? ¿Arepes? No, las rodillas. Híselo para que lo piense. Nos vemos, chao. Eso les gusta a ellos.